Está clarísimo que hoy tenemos un nuevo consumidor con características muy diferentes al pasado y sobre todo eso obliga a que las empresas tengan que segmentar, tengan que definir estrategias muy diferentes para comunicarse con ellos. Vamos a hablar sobre este tema con nuestro vocero de Stivo Systems. Es un gusto saludar a Ernesto Serrano que es el vicepresidente para Latinoamérica de esta compañía y vamos a hablar sobre este tema tan importante aquí en Negocio en tu Mundo. Bienvenido Ernesto. Gracias Juan, un placer estar aquí contigo y sí, evidentemente el reto del nuevo consumidor, el reto de los millennials es algo muy importante y quisiera que entráramos más a fondo en ese tema. Ernesto, vamos a hablar justamente sobre cuáles son esas características del nuevo consumidor que representan un reto para las organizaciones. Pues hoy en día el llamado millennial ha introducido un reto muy grande a las organizaciones porque ellos hoy en día interactúan con nuestras marcas y con nuestras compañías de una forma mucho más compleja. Hoy el consumidor es muchísimo más exigente, particularmente desde la perspectiva digital. El consumidor hoy espera poder interactuar con nuestra marca y con nuestros servicios y nuestros productos desde cualquier canal, en cualquier momento, en cualquier espacio. ¿Y eso qué implica? Que el consumidor ahora le está exigiendo a las organizaciones aparecer en aplicaciones móviles, en páginas web, call centers, chatbots y una cantidad de iniciativas digitales que exige que las organizaciones se preparen y lleven a cabo esa llamada ola de la transformación digital de cara a un concepto muy importante que es la omnicanalidad. Ernesto, pero bueno, a la par que hay millennials, pues igualmente hay otras generaciones, tanto las anteriores como las posteriores a los millennials. Y eso de pronto también implica un reto para las organizaciones en lo que tiene que ver con segmentar el tipo de mensaje dependiendo de las características de cada uno de estos públicos. Evidentemente, Juan, y por eso es que la omnicanalidad se vuelve inclusive aún más importante, porque tenemos que pensar en todo tipo de consumidor. Tenemos que estar preparados para aquellos que todavía les gusta interactuar en un punto de venta físico, pero también las organizaciones tienen que estar preparadas para interactuar con aquellos que no les gusta interactuar con un lugar físico. Entonces es por eso que la experiencia y la personalización, sin importar el canal, sigue siendo tan más importante. Y por ende, para poder personalizar, yo tengo que verdaderamente conocer a mi cliente, saber qué tipo de cliente es, si es aquel que le gusta interactuar todavía en un punto físico, pero también tiene su celular y de repente entra al punto de venta y mira y estudia por el celular, o aquel que es 100% digital. Entonces, debo conocer a mi cliente, debo poder entenderlo para yo poder interactuar, pero siempre estar preparado para ofrecerle un excelente servicio de cara al contenido y al trato, sin importar el momento y el espacio. Ernesto, tenemos entendido que el nuevo petróleo son los datos. Entonces, contemos cuál es el papel que juegan los datos dentro de esa interacción de las empresas con los consumidores y, bueno, qué es lo que hay que hacer yo como empresario. Juan, tú muy bien lo mencionabas antes de la importancia de poder personalizar, de poder conocer verdaderamente a mi cliente. ¿Y eso cómo lo hago? Pues, entendiendo muy bien quién es él. ¿Y eso de dónde previene? De la información, de los datos. Tú muy bien mencionabas que hoy en día el recurso más importante no es el petróleo, sino la información. Y eso es información del cliente. Poder yo saber cómo se llama, dónde vive, cuáles son sus gustos, sus preferencias, dónde compra normalmente, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, dónde trabaja. ¿Por qué? Porque al yo poder tomar toda esa información, al yo poder verle el valor y la importancia que tiene, yo de ahí puedo empezar a tomar decisiones, a poder entregarle el producto que verdaderamente le corresponde, a poderle ofrecer nuevos productos y nuevos servicios basado en su criterio de compra anterior. Entonces, las organizaciones que finalmente logren entender primero el valor y la importancia de los datos y segundo, sacarle el verdadero provecho a la información, son aquellas que podrán verdaderamente diferenciarse. Hablamos de informaciones y datos de consumidor, hablamos del cliente mismo, hablamos de los productos, hablamos de los proveedores. Una cantidad de data que hoy en día se vuelve supremamente relevante y aquellas organizaciones que lo logren dominar, que lo logren amaestrar, son aquellas esas organizaciones que podrán diferenciarse en el mercado. Ernesto, vamos a contar entonces desde Stivo Systems cómo interpretan este tema que es tan vital para las organizaciones, lo que tiene que ver con la transformación digital. Claro que sí, Juan, con muchísimo gusto. Hoy en día las organizaciones normalmente visualizan la transformación digital pensando en soluciones de la capa superior que tiene la interacción directa con el consumidor. Desde Stivo Systems nosotros le recomendamos y le sugerimos al cliente y a nuestros clientes a nivel global que la transformación digital para que sea verdaderamente exitosa tiene que partir desde la base primaria de toda organización que es la data maestra. ¿Qué es data maestra? Mis clientes, mis productos, mis proveedores, mis tiendas. Si yo logro dominar y manejar mi data maestra y la digitalizo desde lo más profundo de la organización, todas esas iniciativas digitales que yo ponga de cara al consumidor siempre van a ser muchísimo más exitosas. Desde Stivo Systems trabajamos en la industria de administración de data maestra, somos una tecnología danesa y tenemos clientes a nivel mundial de la talla de Home Depot, Walmart, en América Latina el Grupo Éxito, Liverpool, Sodima, Comcenter, Falabella, que son organizaciones que han entendido que para poder verdaderamente transformarse digitalmente tienen que partir desde los cimientos, tienen que partir desde la base de la pirámide de la información y es la data maestra. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí con ese tema tan interesante, negocio en tu mundo. Juan, muchísimas gracias por tu invitación y cuando quieras, nuevamente un placer estar con ustedes. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.